En el caso de la carrera del Cerro Chiripó, bueno, sabemos que la exigencia física es súper fuerte, es bastante, son situaciones diferentes y creo que las personas que participan de este evento de plano ya saben que van a la carrera, se puede decir, la más exigente a nivel país, ¿verdad? Entonces, y es una situación que no solamente ha ocurrido en la carrera del Cerro Chiripó, ha ocurrido en otros eventos deportivos, lo vemos a cada rato a nivel internacional donde hay futbolistas de grandes equipos que se desploman en el campo y a pesar de que tienen todo un seguimiento con médicos y así podemos hablar de otras disciplinas que, bueno, para el caso de nosotros como parque consideramos que es una situación lamentable pero que no escapa de esos riesgos que de antemano ya el atleta que va para la carrera del Cerro Chiripó sabe que tiene que abordar, ¿verdad? En este caso, aún cuando se tienen los protocolos y el plan de emergencias, en el caso de la carrera, la situación que le ocurrió al atleta pues fue algo fulminante, fue algo repentino que probablemente por más asistencia que se le hubiera dado, tal vez no se hubiera devuelto la situación. Bernal, y es importante aclarar que este era un corredor experimentado, ¿verdad? O sea, que tenía ya bastantes ediciones de competir, ¿no era la primera oportunidad que él hacía la carrera? Sí, correcto. En los registros de la organización de la carrera del Cerro Chiripó aparece este atleta en 11 oportunidades, o sea, era una persona que conocía ya lo que era correr al Cerro Chiripó. En el caso del turista estadounidense que recientemente fallece en el sector de Llano Bonito pues también una situación lamentable y creo que en este sentido el parque recibe alrededor de 8 mil personas al año y en los últimos años, bueno, por lo menos desde que yo estoy en los últimos 6 años pues es la primera vez que ocurre esta situación con un turista de paso ilegal, ¿verdad? que es importante indicar que pues el turismo ilegal es un problema que afecta seriamente a Chiripó y generalmente es el turismo ilegal el que nos genera las principales emergencias. Nosotros hemos tenido turistas ilegales en Sabana Leones haciendo fogatas cuando el incendio forestal es la principal amenaza del parque. Hemos tenido que evacuar turistas ilegales fracturados, hemos tenido que desplazar brigadas de búsqueda y rescate a sacar turistas ilegales que están en sectores del parque que no conocían, pero como van ilegales entonces van por rutas que no son las usuales para el turista ordinario y entonces nos generan estas emergencias. Don Bernal, es importante explicarle a las personas que nos están viendo qué es exactamente un turista ilegal. Ok, bueno, el problema del turista ilegal se da principalmente porque la oferta que tiene Chiripó de turismo es muy baja, digamos, en relación con la demanda, por un tema de conservación, ¿verdad? Recordemos que los parques nacionales se crearon para conservar la biodiversidad y garantizar la prestación de bienes y servicios a la sociedad. El turismo es una oportunidad que nos permite la ley de que las personas puedan aprovechar aquellas áreas protegidas que tienen las características para desarrollarlo. En ese sentido, el turista ilegal es aquel que ingresa al parque sin derechos de admisión y al no tener sus derechos de admisión, no están en nuestras bases de datos, no están en los registros, nosotros desconocemos que esa persona está dentro del parque y por lo tanto no tenemos ningún control ni ninguna información acerca de esta persona que nos permita eventualmente abordarla. Uno de los puntos a los cuales le hacía referencia y precisamente comentábamos antes de la entrevista, don Bernal, es que ocho funcionarios no tienen la capacidad para atender toda el área protegida. Mencionábamos que, bueno, el área de administración del parque se encuentra a varios kilómetros antes de la entrada principal al área protegida y esto implicaría que un funcionario tendría que estar permanentemente en la entrada, en el sendero al parque nacional Chiripó. Sí, correcto, de los ocho funcionarios, dos son administrativos, mi persona y la persona encargada de reservaciones y los demás funcionarios, pues no solamente atendemos un tema de turismo ilegal, también tenemos que ver otros programas de manejo del parque como educación ambiental, gestión comunitaria, control y protección, investigaciones, voluntariado, solamente para mencionar algunos programas de manejo del parque que están activos y entonces en realidad el personal se vuelve suficiente, además de que el personal tiene sus vacaciones, tiene sus días libres, algunos se incapacitan y estas son variables que hay que manejar a la hora de trabajar el parque.